Más quiten lo de la policía, pero sería el nuevo Praga mexicano, ¿sí o no? Déjenlo en los comentarios. ¿Usted cómo dice? Muchacha. Muchacha. Ajá. Usted dice... Muchacha, así chacha. Chacha. Y usted dice chacha. Muchacha. Uf. Hombre, pues sí está bonito, ¿eh? La hija desapareció aquí. Sí. Y la noche vino la mamá a dejarle... Como, pues, de esas unas flores. Ahí. Y aquí la mataron. Exactamente, ahí vamos. A la memoria de los héroes, que al conquistar un destino, definieron el origen y el desarrollo de nuestra patria. O sea, aquí están reconociendo. Nos encontramos en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, capital. Es bastante bonito. Y aquí lo más interesante es que aquí fue donde fusilaron a Miguel Hidalgo. Homenaje a don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahorita sí hay placas de homenaje. Pero entonces, pues, aquí lo amarraron, lo torturaron, lo fusilaron. Uf. Hombre, pues sí está bonito, ¿eh? Está lleno de murales. Lleno de murales. La entrada es totalmente gratuita. Lo único es que hay que dejar una identificación, mostrarla, porque le toman una foto y ya, pero vean nada más. Hombre, pues, ¿cuál Praga, eh? Yo voy a Praga mexicana. No, está muy bonito. Ahorita que salgamos les voy a mostrar el centro. El altar a la patria. Al parecer aquí es donde fue fusilado su calabozo donde estuvo guardadito. Y, pues, aquí en el patio central fue donde lo fusilaron. Dice aquí, en este lugar fue sacrificado el señor cura, don Miguel Hidalgo, padre de la Independencia Nacional, el 30 de julio de 1811 a las 7 de la mañana. Y aquí, pues, es una representación de cómo es que me lo tenían. Y esto que nos deje de enseñanza, que tal vez hoy, pues, eres un rebelde incomprendido, que igual hasta te asesinen, pero más adelante se hace el héroe de una nación. Entonces nadie me lo entendió, nadie le hizo caso, nadie nada. Pero ya ahorita, exactamente, tiene su altar. Y allá es un monumento, mira. ¿Esa de qué es, me dijo? Marisela Escobedo. Es un arte que salió una... ¿Quién fue, Marisela Escobedo? Perdón, no sé. A su hija la mataron. Ajá. Y andaba pidiendo justicia y exactamente aquí la mataron. ¿Aquí? O sea, por protestar. O sea, Marisela Escobedo estaba protestando por la desaparición de su hija en Juárez. Llegó la... no, aquí en Chihuahua. O sea, aquí... ah, ok. Pero la hija desapareció aquí. Sí. Y la noche vino la mamá a dejarle... Como protestan las flores. Ahí. Y aquí la mataron exactamente ahí. Está en Chihuahua. Y, pero, ¿por qué la mataron? ¿Quién la mató? ¿Qué? Pues... Ah, pues hay que verla. Pues... En Netflix está la serie. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Yo no la he visto. Sé que está muy buena. Sí. Hay que verla. Ah, bueno. Se llama el altar de clavos. El altar de clavos. Así le pusieron. Un monumento un poco feo, ¿verdad? Al tema, pero le da visibilidad. Sí. Es que hace muchos años he ido a Chihuahua. Muchas desapariciones. Ni ha dado tanto. En Juárez. Yo me recuerdo que en Juárez... Últimamente está muy calmado, pero... Eso ya está... Ya tiene... Creo que es el 2010, creo. A ver. Pues échense un quemón. Ahí lo que tenemos es el altar este de... Que se llama el altar de clavos. En donde están las cruces con los nombres y fotografías... De las chicas desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un lugar que, bueno, pues tuvo... Su momento de apogeo y de escándalos por eso. Hace unos cuantos años, más o menos. Y hace como unos 10 añitos. ¿Se te hace bien que esté un memorial... Enfrente de oficinas de gobierno? ¿O qué es lo que debería haber? Pues no debería de haber nada, ¿no? Más bien, porque no debería de pasar nada. Pero sí, me parece bien. Es una manera de protestar. Una manera de protestar. Y justo aquí enfrente, lo que se me hace bien. Otro de los datos curiosos... Es el promedio de estatura aquí en Chihuahua. En Ciudad de México el promedio es de 1.65 en varones. En Guadalajara el promedio es de 1.75. Y aquí en Chihuahua el promedio de estatura en varones es de 1.80. Siendo el promedio de estatura más alto del país. ¡Están grandotes! ¡Gracias! ¡Gracias! Datos curiosos aquí de Chihuahua es que es el estado más grande de la república. Con más de 200.000 kilómetros cuadrados. También es el que tiene la extensión más grande de desierto. También el que tiene la extensión más grande de bosques en México. Vaya contraste, ¿no? Más desierto y más bosques en el mismo lugar. Así de grande es Chihuahua. Y le estoy diciendo así de Chihuahua porque la gente aquí habla así. Y así pronuncia la Che. La C-H. Se dice Leche, Muchacho, Chihuahua. Platicando con las personas comentan que ellos no notan ese acento. O sea, si yo digo Chihuahua o digo Chihuahua, no notan una diferencia en mi pronunciación. Y ya lo había platicado yo con algunos familiares que tengo por acá. Lo venía platicando con el taxista y no. No lo notan. O sea, dicen Leche, Osho, Muchacho. Y pues no, no se distingue la diferencia de eso. ¿Considera usted que los burritos son la comida tradicional de aquí? Sí. ¿Del almuerzo? ¿Ven, Daniel? ¿Del almuerzo? El almuerzo es un burrito o un jugo natural o una avenita o... ¿Qué más vende usted que trae ahí? Champurrado y avena. Champurrado y avena. ¿Y burritos de qué sabores hay? Trae burritas, me quedan de ver, de chicharrón en salsa verde, de asado rojo, frijoles con chorizo y el de chile relleno. ¿De chile relleno? Ah, pues está bueno. ¿Y a cómo? Eso vale 25. Lo más el relleno vale 30. La pronunciación de la Che. Aquí ustedes dicen muchacho, dicen muchacho, Leche. ¿Sí? ¿Sí lo nota o no lo nota? Por ejemplo, si yo digo Chile, ¿usted está notando que yo lo estoy pronunciando diferente o no? Pues el Chile no, por el Chile. Pero es que usted dice chile. Chile. Ajá. O por ejemplo, leche. Diga leche. Leche. Usted dice diferente un poquito. Ocho. Ocho. Muchacha. Muchacha. Ahí está, ¿no? Pero hay palabras que son... O sea, el tono de hablar, ¿ves? Sí lo nota. Sí nota que yo lo estoy diciendo diferente. Pero el tono. El chino. El chino, sí. ¿Usted cómo dice? Muchacha. Muchacha. Ajá. Chacha. Usted dice... Muchacha. Así, chacha. Chacha. Y usted dice chacha. Muchacha. Si yo lo digo... Sí. Si yo digo muchacha, ya siente que estoy hablando como usted. Muchacha. Pues no lo nota, sí. No se nota casi, pero o sea, el tono de hablar. El acento de toda la palabra, pero no específicamente esa pronunciación. Cuando habla de acá, hijo, este no viene, no es de aquí. Sí, se nota. ¿Cómo se llama usted? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muy bien, Miguel Ángel. Ahora sí, ¿cuánto le debemos? Son 25 y 30, 55. Así está bien. No, ya me pagó un burro. No, 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 no. No fuimos nosotros. Sí, me esperé para... Así está bien. Así está bien. ¿De veras? Sí, así está bien. Aquí andamos a la orden, ¿eh? Hecho. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buen día. Buen día. Gracias. ¿Qué tal la tortilla? Está rico. Estamos en el Museo del Mammut. Este, 40 pesos la entrada general. Niños, estudiantes, adultos de la tercera edad y maestros pagan 20 pesos. Vengan, ahí están. Museo del Mammut. Más o menos lo que se puedan encontrar. Así rápidamente. Oh, miren. Una ballena gris encontrada en el desierto. Miren nada más el tamaño, ¿eh? Momento, momento épico aquí del museo. Miren, miren, miren lo grande que es. Son como unos 20 metros, 25. Bonitos están estos edificios. Por allá tenemos un templo blanco engalanando aquí el paisaje. Este estilo clásico, ¿verdad? De arquitectura con unos pilares ahí barrocos. Y de este lado tenemos el Palacio Federal. Miren también qué bonito es. Con esos grandes, grandes pilares. Y miren, pues ahí está. Miren nada más esta escena. Bueno, nada más quiten lo de la policía. Pero sería el nuevo Praga mexicano, ¿sí o no? Dejen en los comentarios. Esto es las calles de Praga. Sin la patrulla ahí, ¿verdad? La quitamos y pues ya. Pero bueno, nos sentimos bien. Nos sentimos seguros. Calle Libertad. Miren la calle Libertad. El Ángel apuntando para allá, hacia la luna. Y un cerro que tenemos ahí. El Cerro Coronel, me parece que se llama. Me corrigen si no, pero me parece que sí. Que sí es el Cerro Coronel. Miren esto que tenemos aquí. Es una especie de andador larguísimo con negocios a los lados. La calle se llama Libertad. Aquí en el puro centro, puro centro de Chihuahua Capital. La verdad está, está muy bonito. Hay muchos negocios, hay mucho movimiento. Chulada, la verdad. O como dirían por acá, chulada. Y aunque no lo crean, esa pantalla que está ahí de ese negocio, le da unos colores muy bonitos, muy espectaculares a estas paredes que están acá. No crean que es la iluminación aquí del centro, así que tengan como iluminados los edificios. Es eso que sale ahí, que es como, parece que es como del clima o algo así. Sí, mira el tiempo, 17 grados centígrados, con sensación como de 10 grados yo creo. Y sí, creo que ahí abajo dice sensación de 10. Entonces, más o menos así es como está. Está aquí el centro de Chihuahua Capital. Ya la iluminación ya comenzó, ¿verdad? Pues vamos para allá. Vamos caminando. Dejen sus comentarios qué es lo que les llama la atención de aquí. Está bonito, está feo. Sí, mira, la luna. Ahí las letras de la taquería. La número 18 ahí de Hollywood. Está muy limpio. Eso está bien. Miren la amplitud de las calles. Qué amplio. ¡Órale! Qué bonito está. El cielo hoy está muy, pero muy bonito. Nada. Voy. A ver, aquí Helen y yo tenemos un... Una duda. ¿Este ángel se mueve o qué? Porque en la noche, yo me acuerdo que yo le caminé para allá para poderlo ver de frente. Y la luna le quedaba de frente. Y no sé esa posición, no. Ahorita lo estoy viendo ahí como que no. Yo me acuerdo que le tuve que caminar hacia allá para poderlo ver como si él estuviera viendo hacia el templo de allá. Bien sacados, yo. Miren, íbamos pasando por este mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve ese animal? Nosotros vamos caminando para allá. Otro. Otro igual, ¿verdad? La verdad no sé si deberíamos estar caminando por aquí o no. Déjenlo ahí en los comentarios. El valiente nace por la ignorancia. No es que seamos valientes. Es que somos ignorantes. Miren qué curioso el simbolismo de este arco, ¿eh? Dice aquí, el gobierno del estado se honra en entregar al pueblo de Chihuahua este espacio dedicado a la memoria de los héroes. Es que al conquistar un destino definieron el origen y el desarrollo de nuestra patria. O sea, aquí están reconociendo. Claro, tuvo una importancia la conquista, o sea, es decir, la llegada de los españoles a este lugar para que pudiera existir. De lo contrario, no existiría nada de lo que está aquí. Así es como lo vieron en el año 2004 cuando colocaron este megapilar que representa la libertad. ¿Qué opinan? Eso parece interesante, ¿no? Y un poco contradictorio a estas leyendas negativas que se cuentan acerca de todos los españoles que llegaron a México en la época de la colonia. Aquí, en Chihuahua, al parecer, por lo menos la gente que puso esta placa no pensaba lo mismo, ¿eh? No pensaba así, que llegaron a robar y todo esto, sino más bien llegaron a definir lo que es México. ¿Cómo ven? Muy bonito, muy pulcro, minimalista. Ah, suscríbanse al canal que es completamente gratis. A nombre de Explorando el Mundo les deseamos buenos viajes. Explorando el Mundo les deseamos buenos días.